Dyser Dyser AL es una ribonucleasa miembro de la familia de la Sarnaza 3, EG3.1.26.3. Es una gran proteína, mayor que 200KD, monomérica presente en el citoplasma celular. Dyser cataliza el primer paso del mecanismo de RNAI, corta ARN doble banda, ARN-BotsRNA, y pre-micro-ARN, pre-mi-ARN, en fragmentos de ARN de interferencia pequeños llamados ARNIP, CERN-SIMRNAS, de 20-25 nucleótidos, con dos bases libres en los extremos 3' hidroxilo y un extremo 5' fosfato. El nombre Dyser fue dado por Emily Bernstein, quien fue la primera en demostrar la actividad catalítica de ARNP de la enzima. Las enzimas Dyser contienen Cada uno de los dominios ARNASA corta una hebra de ARN de manera polarizada. El dominio RIH corta la hebra ascendente del Dyser NA, que contiene el 5' fosfato, mientras que el dominio RIH corta la hebra descendente, que contiene el extremo 3' O. El dominio RIH mida la distancia al sitio de corte del Dyser NA, tal vez con la ayuda del dominio PAS. Por este motivo, el Dyser NA se corta a una distancia aproximada de 20 pares de bases contadas desde el extremo de la molécula, la hélice entre el dominio PAS, y el dominio RIH y AMI de 65 angstroms, que corresponde a dos vueltas de hélice de Dyser NA igual alrededor de 21 nanotoneladas, Chang et al. Punto 2004, FAMISONTEIMER 2004 Los eucariontes, C. elegansis chisosacharomises POMBEI, una levadura muy utilizada como organismo modelo, expresan una única forma de Dyser. Sin embargo, Drosophila y Arabidopsis expresan dos o más tipos de Dyser, cada una con funciones especializadas, por ejemplo Dyser 1 produce los MIRNAS y Dyser 2 produce los CERNAS. Para poder unirse a las moléculas de Dyser NA, Dyser necesita formar un complejo con otras proteínas que la asisten en sus funciones, como la proteína R2D2 en Drosophila o RD4 y RD1 en C. elegans. Referencias